¡Ey, caray, familia! Con tensión, por favor, porque le tenemos el mejor cuento de Navidad. Con el mejor protagonista. ¡Juntas! ¡Presentamos! ¡Clásico pavo relleno! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva! Vean nada más, este bellezón de sabrosiones para usted y su familia y comienza así. Con el protagonista, que se trata de nuestro pavo. En este caso, pavo ahumado. Mi primo el pavo. Exactamente, Patito. Decidí que tu primo fuera presentación ahumado. Le voy a recordar, familia, dueñito, usted sabe perfectamente que hay frescos, pavos frescos y también ahumados. Es decir, que pasó por una técnica de humo, de una hoguera, cambiando su sabor, textura y también aroma. De hecho, este, el pavo ahumado, es la recomendación del sabor de los sueños. ¿Sabe por qué? Porque ya pasó por una precocción, Patito, y eso va a permitir que sea mucho más rápido el paso por el horno. Además, su sabor es espectacular. Ahí está, ya quedó claro este tema. Ahora, de este lado comienza la fiesta de Navidad con cremosón. ¡Mantequilla! Eso, mantequilla. Y además de mantequilla, también va a llegar a Don Señor Romero. Romero. Pura elegancia, pura elegancia porque se trata de Navidad. Y después, si ven, esta mantequilla ya tiene chanfle, está mucho más suave. Así se le conoce como suavizada. Cuando encuentre ese término en una receta, significa, por favor, que la tiene que sacar un par de horas antes del refrigerador. Un par de horas. Porque si no, la va a sacar y usted va a querer cocinar y va a tener ahí una roca. No se va a poder cocinar el cristal, no lo puedo creer. Y es Navidad, qué bárbara. Bueno, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Una vez que está bien mezclada, ya le dimos unas buenas vereadas, vamos a tomar la mantequilla y la vamos a colocar. La vamos a comenzar a llenar de sabor nuestro pavo. Lo hacemos en las partes altas principalmente. Ya sabe, acá por acá lo colocamos muy bien. Le pido, por favor, que no se me preocupe de llevarlo a todos los rincones. Porque la gravedad... Ay, Patito, bien, estamos conectados. ¿Cuántos años cocinando juntos? Vamos a cumplir cinco, en unos días, en unos días, cinco años. Ay, qué emoción, aniversario. Bien. Oiga, familia, importante, como le decía Patito, la gravedad y el calor nos va a permitir que la mantequilla vaya cediendo y se vaya a todos los rincones. Nada más que sí póngale suficiente para comenzar con nuestra misión de tener el pavo más rico esta Navidad, mi güey. ¿Cuántas barras de mantequilla? Ay, ahí déjese llevar por la receta. Justo está apareciendo, mira, cáchalo, mi güeyito. Si lo ves, nos dices, ¿va? Cuatro, cuatro barras de mantequilla. Eso, importante. Después de esto, seguimos con esa misión de sabor. Vamos a agregar... A ver, tú debes de saber mi patito y mi cristal. Vino. Vino. Exactamente. Vamos a agregar que es un vino blanco, pero por favor le pido que se vaya a la vinatería y compre... Déjame un poquito. Déjame un poquito. Déjame un poquito. Déjame un poquito. Déjame un poquito nomás. Le voy a pedir que vaya a la vinatería y compre, por favor, el más baratito, ese de cajita. No tiene que gastar. Para cocinar está bien. Para cocinar es ideal el más barabara. Ya se lo sabe que aquí en El Sabor de los Unidos le cuidamos el bolsillo. Claro. Y después le vamos a poner su botarga. ¿Cuál será, mi güeyito? Ay, papel S, aluminio. Papel S. Papel aluminio, como decías. Estoy muy concentrado con este papel. Está bien bueno, ¿eh? Papel S. Me sorprendiste, chef. Exactamente. Papel aluminio. Eso, mijo. Oiga, importante. Aquí la teoría del papel, ya sabe que de qué lado debe de ir. Nosotros hay diferentes teorías. Va a leer muchas teorías. Nosotros siempre lo hacemos del lado brillante hacia adentro para que no refleje el calor por fuera. ¿Quedó claro? Claro. Y después de esto, por favor, les pido que vayamos todos juntos a viajar. ¡Al horno! ¡Vamos, familia! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Navidad, Navidad. Por favor, patito, ábreme el horno. Ándale, mi hijo. Vamos. No te gustarlo. Ya está caliente. Importante. Eso es fundamental. Recalentarlo previamente a 180 grados. Gracias, mi hijo. Nos vamos de regreso. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. ¡Hey! 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 Oiga, importante. Lo vamos a dejar en el horno. Ya sabe, pre-calentadito. A 180 grados. Y ahí va la clase. Por favor, mejor vamos de este lado. Vente por acá, porque vamos a compartir la regla de la cocción del pavo. Acá está, importantísimo. No se lo pierda. Si es fresco, lo va a cocinar una hora por kilo. Si es ahumado, yo ya le había anticipado que va a ahorrarse tiempo de cocción. Y van a ser 25 minutos por cada kilo. Es decir, más de la mitad. El ahumado es mucho más rápido. ¿Quedó claro, Cris? Sí. Ahí está. Ahora entonces viene el examen, Patricio. Por favor. Sí. Este pavo que acabamos de meter a tu primo, se trata de 5 kilos del pavo. Eso es lo que pesó nuestro pavo. Si son 5 kilos y es ahumado, ¿cuánto tiempo necesitamos cocinarlo? Dos horas y cinco minutos. ¡Eso! ¡Ándale! ¡Tiene 10! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Perfecto. 125 minutos. Y cinco horas y no era ahumado. ¿Y? Cinco horas y no era ahumado. Es con maíz. Correcto. Eso sí, ya no era. El fresco, cinco horas. Menos más que no está relleno. Ah, no, sí. Sí, 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 está muy fácil. Sí, sí, sí. Era muy fácil multiplicar. Es que me complica mucho el gato. Me quedó muy ahumado. Oiga, después de esto, viene otro elemento que es fundamental. Por favor, familia, y se trata del relleno. ¡Ah, hijo! ¡Caray! ¿Me habría equivocado porque no lo puse? ¿Qué no? ¿Qué? No. No lo vamos a poner. ¿Qué pasó con el relleno? ¡Caray! No. Tranquilos, nunca me equivoco, oigan. No, pero supuestamente no, familia. ¿Sabe por qué? Porque esa es la sugerencia del sabor de los sueños. Mientras a citrono, cebolla y ajo, le cuento lo siguiente. Uy, ya bueno. Si usted hace el relleno y lo coloca, va a ser un poco más complicado dentro del pavo. La sugerencia práctica de esta fondita es que usted lo cocine por separado. Ah, es más rápido. Para que al final va a ser más sencillo, va a ser más práctico lograr la presentación final. Cebollita y ajo. Y además de esto, viene un rancho de sabor. Primero con carne de... Res. Carne de res, exactamente. Y no lo olvide también carne de... Cerdo. Cerdo, así es. Carne de cerdo, Wilito. Y una vez quedamos por ahí... Estoy muy confundido, porque según yo, si es pavo relleno, le tienes que ponerle el relleno por aquí, pero luego sale del horno, está caliente, entonces lo pones al ladito. Mira, justo lo que contaba es eso. Nosotros en esta ocasión, lo que le recomendamos es cocinarlo por separado. Mientras el pavo se está horneando, hacemos el relleno con la intención de no perder tiempo rellenándolo y que sea muy práctico servirlo. No perder tiempo. Es mucho más sencillo. Mira, Neto está de acuerdo. Ya nada más. Ahí está. Ahí está de acuerdo. Mi güera lo aprueba. Oiga, importante, esta carne está previamente salpimentada y vamos dándole sus llegues, mi patito. Cómo no, cómo no. Una vez que esté selladita la carne, viene con nosotros patrón de México. Jitopate. Jitomatito, junto con fuegos artificiales. ¿Quién será? Es una mezcla. Pasa, almendra, nuez. De nueces. Muy bonito, sobresaliente. Exacto, de esos de bolsita en el súper muy prácticos. Y cacahuas. Y además también vienen estos umpalumpas de color verde. ¿Quiénes son? Aceituna verde. Oiga, para terminar, un par de datos más importantes que no le pueden faltar esta Navidad a su pavo. Lo va a abrir a la mitad del tiempo de la cocción para bañarlo nuevamente con los caldos de la cocción. Con el vinito y con todos los jugos de nuestro pavo para lograr que esté bien, bien hidratadito. Y por último, le pido que faltando 15 minutos de la cocción, 15 minutos de la cocción, quite el papel aluminio para que quede una piel tan bronceada y crujiente como la mía. Así es, sí. Le presentamos el sabor de esta Navidad. Un clásico, ¡vamos, relleno! ¡Relleno! No, relleno, pero como si fuera. Seguimos aquí en... ¡Relleno! ¡Relleno!